el de ano otra parte de la puerta que si no se puede entrar a mira si tengo patatas patatas al horno tío las patatas se pueden meter al horno armento yo trata también edad mapa mira se podría se podría vender mapas también tarta de calabaza vender tartas generado de gallina de calamar del lobo cierto bruja bruja murciélago esqueleto no hay aldeano tío para poner algo ahí qué estás haciendo tío que está grabando a ver si no me equivoco aquí está la cárcel esto qué coño es depósitos y biblioteca me calla como que en el 28 coño que me está contando puesto el máximo todo ok yo estaba alcanzando unas cosas debía borrar esto de borra esto me lo dejo ahí, pero ya está, no me lo pongo ¿Qué pasa? Kevin, otro con anti-chea Yo quiero jugar parkour y está cerrado A ver, voy a jugar mini-juego ¿Pero qué? Mierda, es verdad que le he dado la T Me he confundido Es que estoy acostumbrado a darle... Ahora lo escribo mal Me he faltado la S Aquí estoy ¿Qué pasa? ¿Cuby? ¡Pasa, coño! ¡Pero pasa que se cuela! ¡Taca la puerta, coño! ¿Cómo me dice a mí? Sin índice Vamos a ver 64 me he puesto, ni más ni menos A ver, un diamante, un hierro, un oro Una esmeralda Ahora déjale eso, ahí Ya, ya, eso es lo que quiero poner en el cofre El... 64 no, coño Ya, ya, ya Pa' que chuta El que llegue primero, que elija lo que quiere Y el que llegue segundo, pues que elija lo que quiere ¿Lo roba? No, porque es que la gente va con las bolas de Ender Entonces se va a tener transportando Entonces hay gente que me hace trampas Y así, así, hace detalle Pero se supone que no lo puede usar, ¿no? Sí, se supone Mira, y yo lo que te decía era eliminar Por ejemplo, desde aquí Las telarañas de aquí para allá Y si, por ejemplo, no sé, ponemos agua Por ejemplo, no pueden poner bloques sobre el agua, ¿no? Es que sería más fácil Con unas escaleras ahí A ver, voy a eliminar el cartel Voy a poner agua Y escalera A ver dónde está escalera Madre mía, que se me pasan de pestañas Y ahora llenalo de agua todo Bueno, lo voy a poner en los extremos Así, para que sea más fácil subir también No tengo que saltar No, espérate, voy a eliminar la última A ver cómo sería Bueno, tendrían que saltar para coger las escaleras No los cogería del tirón Así que así es más fácil Llega y sube No tienen que saltar Y si le damos corriente Si le damos al agua corriente para allá Para que empuje Ah, no, no, no Espérate, que este cubo está lleno Puedo, ¿cómo era? Barra, under, ¿no? Sí Pero era dos barra No, 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 lo he hecho con un cubo No sirve, ¿no? Vale, no pasa nada Ya está, ya está Quitado Es que le quería dar corriente Pero claro, entonces pueden usarlo para subir Aunque si se le da corriente desde el segundo bloque Conseguirían, no conseguirían subir No conseguirían subir, ¿no? Desde aquí Desde aquí No, no conseguirían subir Se queda ahí Oh, sí Ah, no, es que yo vuelo, coño Mira que hubo ahí intentando Pero de todas formas La corriente no llega No llega mucho La corriente se queda aquí A la cárcel, bueno Warcarsel Es que debería haber un comando de Warcarsel, celda 1, celda 2 No, no puedo teletransportar a la gente Al sitio que yo le ponga Sí, es que hay un plan que se va a la casa automáticamente Lo voy a poner A ver, ¿quién es el que ha insultado? Ifly ¿Ifly? Rafa Gay Hay que ver Hay que ver No pese Vamos a ver si me Mira, lo primero es por el recluso Ya, ya, espérate A ver si me acuerdo de cómo era todo Porque ese era el más largo No me puedo acordar de eso, tío No, no lo tengo a mano Como se me ha caído el juego No lo tengo a mano No Eso, espérate Barra Pext User Y ahora este era el raro ¿El abobber o cómo era? Barra pext Barra pext Espacio User Espacio Ifly Ifly Espacio Sí Grub Espacio Espacio Espérate Era Grub Espacio Espacio Recluso Pero recluso en español Sí, sí A ver Sí, está puesto bien Vale Esto y esto es Bueno, no sé Dará tiempo A ver Barra TP Ifly Manu Teratransporting ¿No se teletransporta o qué? ¿No se teletransporta? ¿Dónde está? Por insulto Es que no está No está A ver Yo he escrito TP Igual Si yo puedo salir Si yo puedo salir Les doy a Alguar Carse Y salgo Que te haga un favor Otro ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿En qué cárcel? Yo no lo veo Pues yo no lo veo A mí no me sale Vale Pues mira Van a ser vecinos Y ahora Como lo tengo aquí Nada más que tengo que cambiar El nombre ¿Quién era el otro Que había insultado? Ribentón Sí, bueno Sí Componerlo Ya sabéis Con mis trucos Solo tengo que escribir Tp Reventó Toque Teletransporting Cierra ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo te comporte? Eso es verdad Podríamos poner aquí Como unas trampillas Pero la cárcel Debería ser más amplia O algo A ver Un poco de pollo ¿Dónde están los bloques? Comida Comida va Marraza Ya sé Dice Ahora sí los veo Los dos A ver Vamos a eliminar Un poco de Pollo De cosas de estas Del inventario Que tengo Por aquí ¿Cómo? Que viene a tirarle Tomate Pero está buqueado Si viene por el cristal Yo tengo que tener Tengo que tenerla O algo Mira Yo lo tengo aquí Ahí lo tenía metido Entre el cristal Que viene Echarle visita Y todo Oye Esto Para no ser Un lío Las que estén Libres Deberían Están abiertas Mira Mira Abre Abre Mi esposo Es Fred Y dice Bueno A ver Ta 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 Recluso Default No 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 Hay fly Que era F Terminado en F Default O Default Cubby ayúdame Bueno Que Libero Alguno Lo de Amo Un rato Más Que se pierdan Vamos Dejar Que se pierdan El evento Que se pierdan El evento Por eso Hay que liberarlo Ya Vamos a ir liberando Al fly Que es el primero Que me he puesto Vamos a probar Default Si Está bien Eres libre Yo Pero ahora No quiere salir Es libre Y no quiere salir Rubentón De cuando Sabéis Es que tengo una serie En Battlefield Que se llama Sin Pero este Que le pasa Ahora Que no quiere salir Si Lo leí el otro día Mejor ¿No? Yo Lo he escrito mal Barra 6 Si Tu jueves Me lo paso Por él Por él Por más tiempo Mutealo 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 Mira Le gusta Le gusta Es que no me acuerdo De todo Tío Hasta que no me imprima Eso Todo no me puedo acordar Son comandos Que no estoy Yo que lo he acostumbrado A usar todavía Pagar unos euros reales Para hacer army Unos euros reales Para hacer army Claro ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Ah, coño Que tenía puesto la barra A ver Cubby Con quien está luchando Ahora Por listo Ah Que le ha muteado Un año Dice Madre mía Que tío Lo ha muteado Del todo Un minuto 6,9 días 7 días La has puesto Si Pero yo hago Es que no Sinvergüenza Eso te pasa por Retargo en mano Es que no es un sinvergüenza Es que no es un sinvergüenza Vamos Como que lo ve O algo así Así no se va a ninguna parte Eh Me he caído ¿Por qué? Has roto el bloque Cabro Bueno ¿A este qué? ¿Le quitar mute para ver si es que ha inventado? 10 filetes Está aquí metido El horno Es que no hay nada Oye Debería Si hubiera Spawn de estos de aldeanos Tío Sería Sería bueno Para decorar un poco Los edificios Y yo ¿Pero qué pasa? Que le doy al botón Y no me da tiempo a salir Mira otro Rafa A la mie Es que no No aprenden Este te encargas tú De mandarlo Tal vez Venga va Mira espérate Aquí Y cambio El nombre de Ifly Ya Ya he quitado al ¿Y ahora? ¿El qué? ¿Le has puesto de foul? Sí Pero Quitáselo al Ifly Eh No si Ifly ya lo tiene quitado De sobra Si ya está libre Ah vale Bueno entonces Ahora hay que ir a liberarlo No ya está liberado De la cárcel No Sí Ah bueno Tiene que poner home Pero no está abierta la puerta Quiero decirte Oye Ifly ¿Por qué no sale? Tío Se ha quedado y pillado No sale Si Si he pasado yo Es que está ahí Yo lo veo ahí Al menos Si 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 Y el teléfono Pótal el pago Pótal el pago Porque no sé Se habrá ido Dice Ah es aquí Me voy a cenar Vale Vuelvo a robar Mini huevos Ah Vente a la guarida secreta Mmm Espérate Vamos al evento ¿No? Vale ¿De qué? Parkour Loco Vamos a hacer Ventilini huevos O sea Eh Mineral El huevo mineral Bueno Pero que quiero dar los premios A esto Para celebrar Que Administrador A ver Warsite ¿Cómo se teletransporta a la gente? Eso te lo dejo a ti Pero ya me lo Ya lo veré Cómo se hace Ah vale Bueno Vete 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 Transportándolo Tú O Barro Barro Sai Ah Ya lo he escrito Tu evento Parkour Pero ¿Por qué me teletransporta a mi también? Y ahora voy a escribir Los regalos Vale He 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 Bueno, rubi, esmeralda, es que es más corto rubi Bueno, eso de si te cae WarminiWall ya no Tú lo haces al revés Ven, ven, como es más fácil, no está todo el mundo ahí transportándose ¿Qué quiere Rafa? Se ríe, pero ya está Hola, Manu ¿Eh? ¿Se ha ido? La de War Oye, quítate mi jobs talador, que eso queda mal delante de Amin ¿El qué? Que está metido dentro bajo talador Ah, ¿eh? Manu, ¿cómo te haces Amin? Pagando ¿Y cómo me lo quito? Barra jobs Vete a barra white jobs Eso es que estaba allí, pero no me ha guardado What? A ver, eh, salí del trabajo Jorley Aver, más nombres, vale Eh, ¿qué era? Talador, ¿no? Es que, no sé por qué ha puesto talador en vez de leñador Eh, pues que leñador, como he llevado a Eñe, me lo sufriría Ah, vale Y para teleportar Vale, por ejemplo, para teleportarme yo a ti ¿Qué hago? TPA Manu No, no, TPA con Firenator Ah, vale TPA con Firenator No, error ¿Player no conocido? Ah, es que soy invisible Me cago Esperando respuesta, ¿no? Pero yo quiero sin esperar respuesta A ver Ah, vale, tío Es la costumbre La costumbre, la costumbre Toma Llamante La costumbre Gracias por ver el video.